Las empresas familiares tienen un enorme potencial y un espléndido futuro. Están jugando un papel decisivo para el progreso social que se sustenta en la construcción de una clase media amplia que ofrece estabilidad económica y política. Las bases del crecimiento económico son los grandes emprendedores del mundo. Las pequeñas y medianas empresas de origen familiar son grandes protagonistas de la actividad económica argentina. De este modo, organizan la transición general. Del total de empresas que existen en nuestro país, el 90% son empresas familiares, mueven el 70% del empleo privado y generan el 68% del PBI. Marcos Juárez es una ciudad en la cual la mayoría son empresas familiares. Es una ciudad en ese aspecto muy equilibrada porque hay industrias, hay campo por otro lado y hay comercios y eso hace que haya un montón de personas que puedan estar eligiendo qué cosa hacer. Eso no se da generalmente en las ciudades. A su vez es una ciudad de mucha clase media, es una ciudad culta. Y bueno, todo eso da la gran posibilidad de tener muchas empresas y muy buenas familiares. Lo que sí creo que, lo que falta de las empresas familiares en Marcos Juárez es mucho diálogo. O sea, el diálogo creo que es un factor que hay que trabajar mucho como para lograr que los hijos, los padres y los abuelos puedan interactuar entre sí en forma ordenada, formando resultantes, teniendo planes estratégicos a largo plazo o a mediano plazo, en forma consensuada. Y eso lo da el diálogo. Por lo tanto, creo que ese es uno de los temas que hay que trabajar mucho, que es lo que generalmente cuando uno empieza a trabajar en una empresa familiar hace, ¿no? Lograr que el diálogo exista y que empiece a saber, porque el diálogo está en la escucha y en la conversación en sí. Empezar a escucharse, empezar a conversar es la clave. Es por eso que a lo largo de todos estos años hemos visto que hay tres premisas que hay que seguir en una empresa para que la empresa familiar funcione. En las empresas familiares debemos crear riqueza, generar riqueza, logrando el sueño de sus integrantes y de esa manera logrando la felicidad de la familia. Yo creo que así como antes dije que la palabra conversación y diálogo es el gran secreto, la otra palabra que también es un gran secreto en las empresas familiares es lograr los sueños de cada uno de sus integrantes. Eso significa que un hijo no tiene por qué seguir el sueño del padre, sino que cada uno tendrá que definir cuál es su sueño y la empresa familiar y el patrimonio de la empresa tendrá que ir orientado a lograr el sueño de los chicos. De esa manera los hijos se verán realizados, estarán trabajando dentro de la empresa familiar, estarán planificando dentro de la empresa hacia dónde quieren ir, cuáles son sus objetivos y ese patrimonio de la empresa que generalmente es el patrimonio de la empresa madre donde empezaron. Después van a ir apareciendo nuevas unidades de negocio en base a la vocación de los chicos y eso hace de que los chicos se queden en la zona, no se tengan que ir. A su vez logra empezar a tener diálogo porque cada uno dentro del directorio, cuando uno habla de directorio es reunirse en la cocina tomando unos mates y debatiendo y escribiendo hacia dónde se quiere ir y que cada uno defina qué es lo que le gusta y poder apoyarlo en ese sueño. Cuando uno logra eso empieza a armar unidades de negocios nuevas en la cual todos los integrantes cobran un sueldo por lo que están haciendo y un porcentaje de lo que vaya sobrando va a un solo pozo y ese pozo cada vez se hace más grande y empieza a diversificarse la empresa y si una unidad de negocio no vino bien la otra lo va a apoyar porque está todo en un solo pozo y eso hace de que la empresa empiece a ser cada vez más grande, más diversificada y todos trabajando en pos de lograr sus objetivos. Ese es un poco el gran secreto para que las empresas familiares perduren en el tiempo y que cada vez sean más grandes, con más capital, con más saldos netos y logrando la diversificación. Empezamos en la pollería en el año 94. Yo tenía 15 años cuando empecé a trabajar en la pollería, así que calculá que tengo 43, pasé más de la mitad de mi vida trabajando en el negocio que tenemos en el negocio familiar que arrancó mi mamá y desde el momento en que arrancó trabajando mi hermano y yo hasta que después nació mi hermana pero mientras tanto siempre estuvimos trabajando en el negocio o mi hermano o yo al lado de mi mamá hace desde el año 94 como te digo y bueno, seguimos por este camino que calculo que va a ser lo que me va a seguir alimentando por el resto de mi vida. Otra cosa no sé hacer, solo soy comerciante. Nosotros hoy estamos acomodados, digamos, ordenados de una forma donde trabajo yo por lo menos con mi mamá los siete días pero nos organizamos con la pandemia en trabajar en dos turnos. Yo estoy por la mañana, mi mamá por la tarde, la rotación de gente ha disminuido entonces eso nos permite tener el personal trabajando en doble turno para no cruzarlos y no tener que volver a parar toda la pollería como nos pasó hace 40 días atrás. Todos los comercios están en la misma situación, en tratar de subsistir, pagar los gastos que ocasiona la apertura de la pollería, de los dos negocios pero manteniendo todo el personal. Siempre en un negocio de familia eso es lo primordial. Nosotros tenemos empleados de hace 12 años, 13, que están trabajando con nosotros y al ser familiar cuesta cuando tenés que tomar la decisión de dejar un empleado sin trabajo. Nosotros hemos tenido la suerte de no tener que echar a nadie, solo se han ido. Es una ventaja que tenemos y al mismo tiempo es una desventaja porque la ventaja es donde uno se siente cómodo trabajando en el lugar porque es como si fuese su casa. Y la desventaja es que cuando pasan cosas que no te gustan o si haces algo mal duele llamar la atención o retar a alguien o suspender a alguien porque lo tomás como si fuese parte de tu familia. Pero entiendo que son las reglas de juego que tiene un comercio familiar como el que tenemos nosotros, una empresa familiar pero las aceptamos porque nos sentimos cómodos trabajando en ellas. En este momento es cuando más unidos tenemos que estar aunque tenemos que estar separados en turnos para no sumar riesgos. Las empresas en mi vida hoy, los negocios, toman parte prioritaria. Tengo un hijo de 16 años que está trabajando con nosotros en la bracería junto con mi señora donde él nació cuando nosotros teníamos la pollería y la bracería y hoy está trabajando con nosotros los fines de semana. Esos son los negocios para nosotros, es nuestra vida.